El ganadero nunca más se sentirá solo. En adelante tiene a su institución que lo respaldará y lo apoyará en todo el desempeño de sus actividades. El ganadero nunca más se sentirá solo. Y vamos a trabajar con todos ellos. Oscar Ciro, ¿qué se le dice ahora a todos los ganaderos que están en diferentes zonas productivas del departamento? ¿Qué va a ser la gestión de Oscar Ciro Pereira y Alejandro Díaz? Vamos a trabajar por los ganaderos. Vamos a trabajar por la protección de su patrimonio, por hacer la familia ganadera más grande, más unida. Y tendremos con seguridad que tendremos una interrelación entre lugares, ganaderos del norte, ganaderos del sur, del este y del oeste. Esa es la integración que queremos para un mejor aprovechamiento de nuestro sector. Felicidades, Oscar Ciro, ahora festejar. Gracias Pablo, de verdad gracias. Yo creo que los ganaderos hemos sido todos porque esta ha sido una fórmula que ha trabajado con todos y sus propuestas son realizables. Queridos amigos, Alejandro Díaz, actual vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Los ganaderos han dado todo el apoyo a esta dupla, querido Alejandro. Así es, han sido meses de arduo trabajo de visitar a toda la familia ganadera. En la totalidad del departamento, 32 asociaciones territoriales, 6 afines. Y basamos nuestro trabajo en programas, en propuestas, que sabemos que son necesarias y van a hacer la diferencia en nuestro sector ganadero, en lo venidero. De aquí para adelante a trabajar por todo el sector y definitivamente fortaleciendo asociaciones y buscando la forma de que Fegasacruz mire al mundo, como lo decían en su propuesta. Así es, ha sido un moto de nosotros, ¿no? Que hacer Fegasacruz una institución que mira al mundo, se engrandezca mirando al mundo. El sector tiene mucho que crecer, es muy promisorio. Vamos a poner en primera prioridad, poner nuestro producto cárnico a disposición de los mercados mundiales. Trabajar mucho del tema sanitario de una forma seria, con programas que sean auditables para los países del exterior. Y que bueno, Santa Cruz y Bolivia podamos colocar nuestros excedentes, ¿no? Que ya sabemos que lo estamos teniendo y el futuro para crecer es mucho. Alejandro, en los diferentes grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, definitivamente todos los ganaderos jóvenes apostando por Alejandro Díaz. Y ahora también está el compromiso tuyo para trabajar con todos ellos. Así, e invito también a toda esa juventud ganadera que participen en sus asociaciones, en la dirigencia, es muy importante involucrarnos. Los desafíos son muy diferentes de los que tenían nuestros padres. Y ya es el momento en que la juventud ganadera, la juventud productiva comienza a hacerse cargo de nuestras cosas, porque es la forma en que vamos a crecer y ser sostenibles. Felicidades Alejandro y definitivamente, enhorabuena para todos los ganaderos. Muchas gracias.